Centro de Iván Leguizamón, palo, papá y la gol, 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 que San Lorenzo, Leguizamón no había desbordado en toda la tarde noche, esta vez sí, la metió Almeido primero en el palo y después adentro, apareció Malcom, gana San Lorenzo, en la primera llegada que tuvo, San Lorenzo 1, centro a 0. Buen centro, cerrado, solo había que empujarla, qué buen centro de Leguizamón, entraba Barrios por el primer palo, la apuntea Braida, no sabía qué hacer Brown porque no entendía dónde estaba la pelota, cuando responde después del palo le vuelve a quedar a Braida y adentro, abre la cuenta San Lorenzo y de qué manera, con Braida llegando por el segundo palo, sube el lateral a falta de un 9 referente de área o de un goleador, luego de la salida de Bombergar, y esto está 1 a 0.